La 850 de AM presenta Entre Ramas, una hora compartiendo los más diversos temas con el estilo único y original de Adriana Rama y su gran equipo. Prepárate a conocer más de tu ciudad, Jalisco, México y el mundo a través de la mirada exclusiva y el singular andar de Entre Ramas. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! El chef de casa va a estar con nosotros todo el tiempo en este su programa, que es Manuel Salcido y curiosamente ahora es el embajador del Bacanora de Sonora en el mundo. Entonces nos vamos a enlazar con él para decirnos toda su trayectoria que ha tenido en los últimos siete años, porque él inició con nosotros en el programa de Rama en Rama y hoy Entre Ramas. ¿Ya está Manuel? ¡Manuelito! Ya estamos en vivo. Ya estamos en vivo, Manuelito. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento. Muchas gracias, amiga Adriana. Te vamos a la orden. Yo sé que, curiosamente, ¿verdad? Han pasado siete años desde la última vez que estuvimos al aire juntos. Así es. Y hemos crecido. Pues que habiendo tanto chance en el momento, me diste la oportunidad. Yo iba empezando mi carrera, recién iba llegando a Guadalajara, me diste la oportunidad, me diste la mano y aquí estamos siete años después, cada quien creciendo en sus caminos. Sí, qué maravilla, Manuel, porque es lo que comentábamos en días pasados, cuando yo inicié el otro programa hace algunos años, mi maestra, digo, mi madrina, fue Rosario Mendoza Takasami. Ajá. Y ella vuelve a inaugurar el programa, a padrinarlo, siete años después. Y vuelve a estar también Gabriela, la psicóloga, Lonea Gabriela González, y vuelve a estar el doctor Alejandro Godoy. Y en siete años han crecido tanto y tan maravillosos que hayan querido estar conmigo de nuevo. Eso es lo más emocionante de todo, mi querido Manuel. No, porque tú sigues creciendo igual en otros ámbitos, como dices tú hace rato, no estabas en rayos, pero por el medio cultural has seguido caminando y abriéndole puertas, abriéndole puertas tú, abriéndole puertas a la cultura del país y abriéndole las puertas a mucha gente que estamos buscando un espacio para poder proyectar lo que estamos haciendo. Eso es lo interesante, Manuel, que si uno tiene la oportunidad de beneficiar a otros, porque a la vez te beneficias tú. Entonces es ganar, ganar todos, ¿no? Así es. Pero ahora, Manuel, cuéntanos tu trayectoria en siete años. Eso es muy importante saber, porque también nos va a dar algunas recetas, ¿eh? Maravillosas. A ver, primero, platícanos. La receta los jueves es, mira, la voy a dejar muy exprés con puntos específicos. Durante siete años yo estuve en tres televisoras, dos en Jalisco y una aquí en Sonora. Ahora, ahorita soy jefe embajador, se llama Consejo Sonorense, regulador del Bacanora, que es parte de la Secretaría de Economía del Gobierno del Estado de Sonora. Y mi función ahí es promover, buscar espacios, ir a foros, ir a expo, dar cata, dar conferencias sobre el Bacanora, que es una de las quince denominaciones de origen mexicano. Sí, claro.